A partir de enero de 2016 la plataforma digital APT será la ventanilla única para el registro de planos de topografía y agrimensura, por lo que desaparecerá el trámite físico presencial de los planos ante el Colegio Federado de Ingenieros, Arquitectos y el Registro Nacional. Por esa razón, con el objetivo de que los profesionales conozcan bien sobre el nuevo procedimiento, es que se llevó a cabo una capacitación a colegiados de la zona sur en el restaurante Mango San en San Isidro de El General. El hecho más relevante es que estamos capacitando en el nuevo modelo de inscripción de planos que se va a dar en Costa Rica a partir del 4 de enero del año 2016. Este es un modelo que se utiliza vía internet en el cual ya el funcionario, perdón, en este caso el profesional no debe de acudir a San José a hacer la presentación de los documentos, sino con una simple conexión a internet desde su oficina, desde su casa, puede enviar todos los trámites al Registro Nacional, lo cual sin lugar a dudas pues tiene una serie de ventajas tanto para el profesional como para los usuarios, en el sentido de que no se acortan muchísimo los tiempos, ya los tiempos de procesamiento de la información se disminuyen muchísimo. Uno de los problemas que existen en el país es la tramitología, por esa razón con este nuevo modelo se agilizará el proceso. Para inscribir un documento muchas veces se dura muchísimo tiempo por aspectos propios de la gestión, con este sistema que ha puesto en funcionamiento el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en conjunto con el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el Registro los tiempos se disminuyen y sobre todo lo que le da es democratización, o sea, las personas que están en zonas rurales, los profesionales de zonas rurales van a tener las mismas garantías y ventajas que un profesional que va a tener en el área metropolitana. La Asociación de Topógrafos y Agrimensura de la Zona Sur cree en la necesidad de que los profesionales conozcan a fondo este tipo de temas, de ahí que se realizan las coordinaciones. ...a todos los profesionales, la topografía como profesión va cambiando las tecnologías, entonces tenemos que irnos actualizando, son demasiado importantes porque podemos dar mejores servicios a nuestros usuarios y más rápido y con mejor calidad. Para todas estas charlas, todas las capacitaciones, darlas acá en Pérez Celedón y vamos también a tratar de llevarlas a otros cantones donde hayan grupos de 10 o más profesionales en topografía, llevarlas hasta ellos, ¿verdad? Y no solo en Pérez, porque la asociación es de toda la zona sur. Los topógrafos consideran necesarias las mismas capacitaciones. Es muy importante, para poder dar un mejor servicio nosotros necesitamos estar capacitados y en ese sentido el Colegio de Ingenieros Topógrafos está brindando el apoyo y el soporte para garantizar que todos los profesionales que estamos incorporados tengamos competencias profesionales suficientes para satisfacer las necesidades del asociado. En la actualidad se tramitan alrededor de 140.000 planos de topografía y agrimesuras por año.